Estados Unidos y Colombia se estarán viendo las caras como parte de los cuartos de final de la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF o también conocida como la Copa de Oro W2024 Así que de antemano te recomiendo a que le des un tremendo me gusta a este video, a que te suscribas a este canal para que no te pierdas este y más partidos Y a que comentes a que equipo tu apoyas, a Estados Unidos o a Colombia, que país crees que vaya a ganar este juego, pues coméntalo por aquí abajito Y es que efectivamente para este domingo 3 de marzo del 2024, ambas naciones lo estarán dando todo para poder conseguir el boleto a la semifinal Pero tras esto, muchísimas personas se preguntan, donde se puede estar viendo este partido, a que hora va a ser el juego y quien se pronostica que vaya a ganar Pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Colombia y Estados Unidos, Estados Unidos y Colombia se estarán viendo las caras este domingo 3 de marzo del 2024 como parte de la agenda pautada para estos cuartos de final El estadio es el Bank of California de Estados Unidos y el horario para ver este juego es en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 y 15 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 8 y 15 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 y 15 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 y 15 de la noche Y en el caso de España a las 2 y 15 de la mañana Y es que tenemos un partidazo que se avecina Donde las chicas obviamente que lo estarán apostando todo para poder conseguir el boleto hacia la siguiente fase Y es que tenemos a un Estados Unidos que viene de una penosa derrota contra México 2 goles por 0 Y a un Colombia que viene de una victoria contra Puerto Rico 2 goles por 0 El pronóstico sin embargo para este juego se estima que vaya a ser un juego bastante apretado Donde Colombia tiene las de ganar y donde podría conseguir por una diferencia mínima de un gol el pase hacia la semifinal Dicho esto, ¿Dónde ver este juego? ¿Dónde ver Estados Unidos vs Colombia? Pues este partidazo lo podrá sintonizar a través de la plataforma de ESPN por Star Plus Así como también a través de CBS o Paramount Plus y con Kakaf Go o Fútbol Libre TV Ahora dime, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este tremendo partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más